¡Y somos los Rápagos! ¡Y seguimos rafagueando, compa! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! Hoy quiero confesarme, confesar mi pecado Quiero contar mi historia, que a nadie me he contado Cuando tenía siete años, mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos, fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguetes, a mi Santa Claus nunca me dio un regalo Solo tuve una guitarra sin cuerdas y un micrófono de palo Y aprendí de los falsos amigos, aprendí a ignorarlos sin gratos Pero siempre caminé con los pies sobre la tierra porque no tuve zapato Sufrir me tocó a mí en esta vida Y llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe que mi suerte llegaría El muchacho del barrio, la leyenda viva Cuando no había papa al desayuno, me conformaba Cuando no había carro, caminaba Antes me sentía el dueño de todo Y ahora soy el mismo tonto, con dinero y fama Ahora me miran, los que ayer no me miraban Ahora me tiran, los mismos que me ignoraban Antes perdía, nunca ganaba Y en este juego, soy la ficha que faltaba Pero mi padre que me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición a mi familia Y ahora hay gente que me odia Y ahora hay gente que me quiere Y dicen que hombres como yo No se olvidan y se mueren Y ahora hay gente que me odia Y ahora hay gente que me quiere Y dicen que hombres como yo No se olvidan y se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Y llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe que mi suerte llegaría El muchacho del barrio, la leyenda viva